¡Suscríbete! La pasión se puede representar expresando ese sentimiento, ya sea gritando, ya sea saltando, poniendo todas tus emociones a tal punto que llegues a sentir el amor hacia las cosas que estás haciendo. Te concentras totalmente y se te olvida quién está, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede suceder después y simplemente gritas. Haces lo que sea por expresarte en ese momento. Para mí pasión sí es como toda esa alegría que me hace sentir como algo que me gusta y hacer que la gente que está al lado de mí también lo sienta. Siento que Zulus es mucho más que un equipo. Para mí Zulus es una familia y yo no vivo ninguna otra cosa como vivo ver a Zulus jugar un partido. Yo definiría la pasión como ese sentimiento que tú tienes cuando tienes algo que amas mucho, algo que aprecias mucho y puedes compartirlo con otras personas. No importa si es un completo desconocido, si es tu amigo de toda la vida, puedes sentir ese fuego, esa emoción, ese como tu corazón palpita cada momento por algo que amas. Es sentir lo que te dirige la piel cuando estás haciendo algo, la pasión es cuando amas lo que haces, la pasión es compartirlo con gente. La pasión es disfrutar cada momento lo que estás haciendo. Bueno, yo vivía la pasión siempre desde el monitor, ¿no? Siempre era ver los juegos nada más desde en línea. El venir acá es otro rollo completamente. Es muy diferente porque aquí la gente, ya sea de otro equipo, del mismo equipo de R7, tiende a motivarte. O sea, esa pasión te la transmite y te vuelve parte para poder apoyar a tu equipo. O sea, yo de una me enamoré del equipo porque me trataron muy chido y justo eso, yo, mi plan era jalar a la gente y entonces le cuentas. Y entonces dices, ah, manito, mira, es Six Karma y es esto y nosotros somos la porra y vente y todo eso. Y entonces haces que esa gente, pues por lo menos ese ratito, se sienta como parte del equipo y se sienta, no sé, hasta como si estuvieran jugando allá arriba, ¿no? Para mí la pasión emana del corazón de Infinity. Es una organización ya con muchos años y que siempre ha estado como a la cabeza. Siempre trato de estar ahí, ¿sabes? Ser un poco la cara, el nexo, al que saludan en la arena, al que le escriben o le mandan mensaje. Entonces yo siento que es como transmito a Infinity, pues, la pasión. Prácticamente mi vida la vivo con pasión. Trabajando todos los días, estando al lado de los jugadores, tratar de que se sientan queridos, que no sientan la distancia. Porque son chicos que están lejos de su casa, son chicos jóvenes. De pronto le grito a los players cuando entran, ver su cara de emoción, te tiran el saludito. Es un gusto y se siente muy divertido el ambiente con los jugadores. Para nosotros, La Guardia, creo que intentamos como que sea más dinámico para atraer a las personas. Tenemos esa dinámica de estar con otras hinchadas. De hecho, hay un club que se llama Club de la Pelea y ahí es uno versus uno, dos versus dos. Entonces es muy divertido porque como a veces esa parte de que no solo es quedarte diciendo, ah, bueno, pues vamos a apoyar el recete. Es como que esa parte también de interactuar con las demás personas y pues tener una convivencia chida. Yo muestro la pasión gritando, alentando, que el equipo nunca decaiga porque creo que ese es mi deber como fanático. La pasión viene de adentro de tu corazón, que te levanta para gritar, para apoyar, para decir, venga, vamos. Te caíste, levántate, aquí estoy, mira, aquí está mi playera. Yo estoy contigo, pues hasta que Diosito diga, ya le dije a mi hijo, cuando yo me llegue a ir, me pones mi playera. Gracias. 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 Gracias.